Voy a cantar unos versos de lo que sufro en la vida Pa' ver si así me comprendes, que llevo en el alma una herida Recuerdo que me dijiste que era cuestión de pensarlo Para tomar mi cariño, o sea, para despreciarlo Por Dios te pido mujer, no me hagas andar penando No más me das esperanza, pero no me dices cuándo Y decídete chaparrita, que te estoy esperando Mi morena chaparrita, te estoy hablando derecho No crean que son falsedades, es lo que siento en mi pecho En ti crucé mi esperanza y la angustia me está matando Y ya me anda porque llegué El día que estás indicando Por Dios te pido mujer, no me hagas andar penando No más me das esperanza, pero no me dices cuándo Por Dios te pido es tú